La Diputación de Cádiz ha llevado a cabo la reparación de baches en la carretera K9203, concretamente en la bajada de la Fuente María España, a petición del Ayuntamiento. Esta vía tiene un intenso tráfico de vehículos, ya que enlaza San Roque Casco con la zona de la Albarra Zim y con el Pinal del Rey. El Teniente de Arcade en Funciones de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha agradecido a la Diputación Provincial el haber sido sensible a su petición de que mejorara el firme de esta carretera, que es de su competencia. Se trata de una carretera por la que transitan muchos vehículos y, debido al tráfico pesado, se había ido deteriorando. Para el EDIL es muy positiva la relación de colaboración que mantienen el Ayuntamiento y Diputación Provincial, porque de esta manera se mejora la vida de los ciudadanos, que debe ser el objetivo último de la gestión de cualquier responsable político.